Hoy se conmemoran los 104 años del natalicio del artista antioqueña Débora Arango. Para celebrarlo se le hizo un homenaje en el buscador Google. Si hoy ingresa a buscar alguna palabra o tema en Google, se llevará una grata sorpresa. Se trata de un nuevo Durol del famoso buscador, un cambio que realiza esta plataforma en su logo para celebrar alguna festividad o aniversario. El turno hoy es para la artista antioqueña Débora Arango, en conmemoración de sus 104 años de natalicio. Al dar clic a la imagen, los visitantes se podrán empapar con la vida de esta artista y entender sus obras, una forma de exaltar el trabajo e importancia de esta paisa. Débora Arango fue una artista y acuarelista que desarrolló su arte dentro del movimiento expresionista, sus obras buscaban evocar emociones e inspirar a los espectadores, tratando temas sociales y controversiales desnudos. La artista donó 233 de sus obras al Museo de Arte Moderno de Medellín. Arango falleció el 4 de diciembre de 2005 en Envigado, Antioquia, a sus 98 años.